Para nosotros el cortometraje se ha convertido en un género de gran importancia. Queremos que sigan haciendo cortometrajes, por supuesto que hagan largometrajes también si quieren, pero que el largometraje en sí es todo un lenguaje que tiene su lenguaje propio y que para nosotros es fundamental. Vino acá, me acompañó Eduardo Raspo, director de Inca TV, porque los tres cortos ganadores de esta noche del corto van a ser exhibidos por Inca TV, se van a comprar sus derechos de exhibición para Inca TV. Esto es parte de todo el lenguaje audiovisual que estamos fomentando, desarrollando y que queremos que crezca, porque además le da participación a todos los sectores, a todo el país. Este es el momento en el que estamos, es el momento de ustedes, es el momento de las nuevas voces, es el momento de nuestros nuevos creadores y el momento de desarrollar lenguajes que hasta hoy estaban postergados.